Voy a, voy a, voy a, voy a váaca Nena de esa gemma que el sol ta que quema D Uni derived record amoyta čoni me salio pikú El ep le puse duro y la maté en la raya Nena de esa gemma que el sol ta que quema ho tu traje guato y vamo pa la playa Ano en nuestra jamola y me salio pikú El ep le puse duro y la maté en la raya Nena de esa gemma que el sol ta que quema ho tu traje guato y vamo pa la playa Me corre sol y arena, toma mis bien buenas Wilkie con cojones, la música que suena Sabe a parir en piscina, con la hija en la vecina Vendiendo to' el corillo y enmoqueando tu destina Un compote en mi cocina, impuche gasolina Volumen para bocina, corre y vámonos encima Hoy no fui más galería, aunque llamé la policía Tipo loco, salme de que la calle está prendida Soliendo incendía, corriendo por la mía Modelando en la rilla, con su copa prendida Coqueteado ucía, vamos a hacerse la vía Y como yo no aprendido, esta noche es en mí Y en hasta abajo poseía, en dembow y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Besa a besa, baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la besorra me activa Shorty me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos pa' la playa Anoche shorty me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Que la gente sabe más que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos pa' la playa Y corra la machina, hoy bebemos esta benzina La puerta va pa' arriba, pila y saliva Bote, neverita, bailita y birrita Como un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van fumando, se me dedican y pa'l agua brincan Yo y la hermanita, en G-Trim predican Que uno sube el bajo, que lo solicitan Porque la que cita y el ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Y duran pa'l orillo, y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el colonel va que mea Y si alguno se guilla, se lo lleva la manía Pirata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te haga sin pata Por ahí malcito, y no nos rompe plata Estoy cerrado, que un cojito, y te queda sin nada Anotio, Choni, me salió pico A la escuela le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Don't you try, run, y vamos pa' la playa Anotio, Choni, me salió pico A la escuela le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Don't you try, run, y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro es el que por 10 años puede demostrarlo Niki Ray, Jumbo el que produce solo Green Jedi, Gabi Music, Rock, Loni Son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad saca el pecho y me lo demuestra El que solo pega, pero no se olviden que Si en la tropa me sale frontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya Cabrón de esa demás, la pistola quema Mi combo es millonario, estamos duros en paya Y ustedes ya no están pa' eso Han! H akan datarre Cianxer El queorgt Cianxer Cianxer